El Ministerio de Salud El Ministerio de Salud El Ministerio de Salud El Ministerio de Salud Las autoridades de Tailandia intentan ponerle fin a la frustración de las personas afectadas por las inundaciones. El desastre causado por la anegación de grandes extensiones de la meseta central ha alcanzado a los suburbios del norte y oeste de Bangkok, en los que aumenta la irritación entre sus habitantes. El argentino Lionel Messi encabeza el plantel de los 23 jugadores que aspiran a conseguir el Balón de Oro 2011 según la lista publicada este martes por la FIFA. El astro argentino es uno de los ocho jugadores que el Barcelona aporta a la lista, mientras que el Real Madrid aporta cinco jugadores incluyendo a Cristiano Ronaldo. El ganador se dará a conocer el 9 de enero del próximo año. Este miércoles en la sección de Vivir Más, busque en Gastronomía un reportaje sobre la espinaca. Conozca de dónde proviene esta planta y cuál es su nombre botánico. Además, busque consejos para prepararla y entérese de los lugares donde la puede conseguir y en qué presentaciones. Y en Prensa.com siga la cobertura de fiestas patrias. Durante este 3 y 4 de noviembre, el sitio de información de la prensa transmitirá en vivo el desarrollo de los desfiles patrios. Así que ya lo sabe, tiene una cita con nosotros estos dos días.